Imagínate vivir en un lugar donde tu ropa se congela en el tendedero, donde si sacas tu celular a la calle prácticamente se te congela y si vas a la tienda en tu coche tienes que dejarlo prendido o la gasolina del auto se puede convertir en hielo. Esto es Oimiakon, la ciudad más fría del mundo. Oimiakon es un pueblo ubicado en Siberia, en el país de Rusia, y es considerada la ciudad habitada más fría del mundo porque en invierno la temperatura llega a unos 50 o 60 grados centígrados y además sostiene el récord de la temperatura más baja a registrar de un lugar habitado ya que el 26 de enero de 1926 el termómetro marcó 71 grados centígrados, la temperatura más baja jamás alcanzada en el hemisferio norte. A pesar de las condiciones extremas la población local ha desarrollado métodos únicos para adaptarse Por ejemplo, para poder salir a las calles tienes que abrigarte desde los pies hasta la cabeza y solamente dejar tus ojos descubiertos o de lo contrario pasarás un frío infernal y la temperatura de tu cuerpo puede descender peligrosamente afectando la función normal de los órganos de tu cuerpo pero una vez estés bien abrigado y ya estés listo para salir a la calle de ninguna manera se te ocurra sacar el móvil ya que no lo podrás usar de ninguna forma porque se congelará en tus manos otra cosa que no podrías hacer aquí es colgar tu ropa en el tendedero de afuera porque cuando vayas a buscarla se habrán convertido en placas de hielo y así no creo que puedas utilizarla pero imagínate el frío infernal que se ha de vivir aquí que no hay agua corriente en las tuberías ya que el agua se congelaría dentro de los conductos y las cañerías quedarían inservibles la única manera de conseguir agua líquida sería en pozos ya que el agua ahí abajo está en constante movimiento por eso no se congela incluso hay ríos que fluyen sin ningún problema de manera líquida ya que al mantenerse el agua en movimiento esto evita que se convierta en un hielo sólido pero aún así es tan fría que no puedes aguantar ni un minuto bañándote en esos ríos prácticamente bañarte ahí es como lo más valiente que puedes hacer en ese pueblo pero bueno si te interesa saber por qué está fría esta ciudad las principales razones serían debido a que Olmeacón está a 700 metros sobre el nivel del mar y está en medio de dos cadenas de montañas lo que hace que el frío descienda por la gravedad y se quede atrapado en esta ciudad alcanzando picos máximos de hasta menos 60 grados celsius y a esa temperatura si sales a la tienda en tu coche no puedes apagarlo por ningún motivo ya que se puede congelar el combustible por eso aunque las personas se bajan de su coche el motor siempre permanece prendido para que esté caliente y la gasolina no se congele por dentro un dato curioso es que Olmeacón al tener temperaturas tan bajas se mantiene el suelo cubierto de capas de nieve esto dificulta la agricultura en la región y por eso las verduras son más caras que la carne y justamente la alimentación de los pobladores se basa en carnes de renos y caballos y también de peces que claramente al ser pescados en hoyos que abren sobre el hielo no necesita ser depositados en neveras ya que 30 segundos después de sacarlos del agua se congelan con las bajas temperaturas y de seguro te has de preguntar pero como duermen y hacen sus labores diarias dentro de sus casas y es que prácticamente mantienen caliente las casas con estufas de calefacción de ladrillo construidas por ellos mismos por eso se dedican a recolectar leña para usarla como un combustible y mantener la temperatura algo cálida dentro de los hogares si te gustó el video no olvides que puedes suscribirte y dejarnos tu opinión en los comentarios muchas gracias